A través de la línea telefónica de mi celular, con la directora del plantel escolar de Pastor Bellavista, con la educadora Janet, y con otros ejecutivos, ¿verdad?, de Centro Educativo, Julio Hernández, es que se llama, ¿verdad? ¿Eh? Julio Alberto Hernández, Julio Alberto Hernández, me explicaban la situación a raíz del comentario que hicimos en este programa con nombre y apellido, y me estaban reclamando algunas cosas de lo que yo comenté y de lo que estaba pasando, de lo que pasó en ese Centro Educativo de Pastor Bellavista. Nada, yo la escuché, porque es mi deber como periodista escuchar las dos campanas, ¿verdad? No se sintieron conformes con los comentarios que yo admití en este programa sobre ese Centro Educativo, pero cada quien da sus versiones, ellos tendrán, ¿verdad?, su parecer en relación a esa institución, digo, a ese Centro Educativo. Yo como periodista, quizás no coincidimos en algunas cosas, quizás yo tenga la razón, pero quizás yo tenga la razón también, porque no coincidimos en algunas cosas. Pero de todas formas, lo importante es que los problemas, si existen, que se corrijan. Es lo más importante, es lo más importante, y es lo que queremos, que sea algún problema que pueda afectar a ese Centro Educativo, o a los niños, o a ellos mismos, tanto a los profesores, y ya como directora, corregirlo. No lo hagamos con el propósito de hacer daño, no nos interesa esa parte, ni mucho menos un servidor que es de ese sector. No, no, que se corrijan las cosas, las cosas que andan mal, que se corrijan. Es lo único, que yo exijo, como periodista, me da. Entonces, de todas formas, pues, le voy a hacer una visita, una visita sorpresa, como el que hacía el charlatán de Danilo Medina, el Presidente de la República. Pero yo voy a hacer una visita sorpresa. No solamente a ese centro, a los demás centros educativos. Como decía en la República Popular, me lo voy a tirar ahí como los SUAD, para conversar con los estudiantes, con los profesores, acerca de las situaciones que se dan en esos planteles escolar aquí en Santiago. Es así. Bien, tenemos una joven aquí, una madre soltera.